En este caso tenemos aquí un tractor de gasoil de 16 caballos de potencia, en el que es muy útil ya que le podemos incorporar muchos aperos en la parte trasera del tractor como delantera. Delante le podemos, ahora en estos momentos no lo tenemos, pero se le podría adaptar una pala. En este caso tenemos puesto la retro que está muy bien para hacer zanjas, para mover piedras, para cualquier trabajo pesado. Se le puede sacar y se le puede adaptar cualquiera de los aperos. Tenemos en este caso el sacapapas, en el que usted diría, lo conectaría al tractor, iría avanzando y la papa iría saliendo hacia atrás. La iría escarbando y sacando a la superficie. El arado, que lo tenemos aquí. El plantapapas también. Que usted va echando las papas aquí y con el tractor hacia adelante, al mismo tiempo va haciendo el zurco. Va enterrando la papa con estos que quedarían aquí atrás. Un tractor de motor gasoil, 16 caballos de potencia, refrigerado por agua y aire. El motor tiene cuatro marchas en el que podemos reducir y alargar las marchas. Aquí atrás tenemos el sistema cardan, donde se le puede colocar cualquier apero. En este caso tenemos el apero de la retro, que va muy bien para hacer zanjas y para cualquier trabajo pesado, para mover alguna piedra, va muy bien lo que es el sistema retro. Se le puede sacar, se le podría acoplar el típico arado, el típico retobato. Luego tenemos también biotrituradoras, equipos de sulfatar. En este caso tenemos aquí un tractor de 22 caballos de potencia, motor gasoil, en el que tenemos el sistema retobato para remover la tierra y empezar a sembrar. En este tractor tenemos cuatro marchas. Entre las cuatro marchas tenemos la reductora, marchas largas y marchas cortas, que nos viene bien para los trabajos. Si queremos ir más deprisa, más despacio, hay trabajos que hay que hacerlos más despacio para poder trabajar bien y no dañar las verduras. Luego en este caso tenemos instalado el sistema de pala, en el que podemos utilizarlo para mover estiércol, tierra, el motor, es un motor gasoil de 22 caballos de potencia. Como ya he dicho, este viene con dirección asistida, tienes el sistema de aceleración manual, que cuando usted acelera ya se queda fijo, no tiene que estar dándole con el pie y a una cierta velocidad usted ya va trabajando, es muy cómodo. En este caso también se le puede acoplar aquí cualquier apero, ya que tenemos el sistema cardan, la toma de fuerza y ahora en estos momentos tenemos instalado el retobato, pero se le podría adaptar una retro, se le puede adaptar una biotrituradora, se le puede adaptar un arado. Bueno, en este caso tenemos aquí los motores que solemos trabajar, aquí tenemos un motor de 16 caballos de potencia, este motor se puede acoplar a cualquier, los tenemos sueltos más que nada porque se le puede acoplar a cualquier chasis y a cualquier otro motor, con las mismas características. Estos motores los solemos poner mucho en bombas de sulfatar, instalamos nosotros mismos, este consistiría en motor 16 caballos, como dije, motor 4 tiempos, gasolina 95. En este caso tenemos lo mismo, pero en una potencia de 6 caballos y medio, que también lo utilizamos mucho para pequeños motores de labrar que ya se rompieron y solamente es quitar motor y poner polea y se utiliza mucho para volver a resucitar motores ya que ya acabaron. Sí, el sistema de arranque es muy fácil, es manual, simplemente tenemos aquí la palanca de gasolina, el sistema de shock, que es como cerrar el aire y solamente sería tirar del arranque y arrancaría. Una vez arranca, colocaríamos, abriríamos el aire del carburador y aquí tenemos para acelerar. En este caso viene con la palanca aquí, pero se le puede meter un cable y llevarlo a manillar. Este motor consiste en un motor 4 tiempos con 9 caballos de potencia, en el que lo podemos adaptar a cualquier motor también de labrar. Por ejemplo, antiguamente se usaba mucho el motor Kohler y ahora hoy en día ya no se está utilizando tanto por el coste de las piezas y estamos poniendo mucho estos motores porque es un quita y pon. Sacamos el motor viejo y le ponemos un motor moderno y es el mismo sistema de funcionamiento. Motor 4 tiempos, gasolina 95, sistema de arranque mucho más fácil ya que el arranque es manual y ya va la cuerda incorporada en el motor con un resorte que recoge solo. Luego el arranque, el shock cerrado, luego tenemos la gasolina y arrancar, abrir el carburador y a trabajar.